¿De verdad van a hacerlo? Si Michelle coge el ramo, el siguiente será esto. Estarás apañado de por vida. Ha sido un acto reflejo. Ha sido el peor momento de la historia de las relaciones entre mujeres e idiotas como tú. Tienes un día para convencerme de que lo nuestro va a alguna parte. No llevo nada debajo. ¿Qué estamos haciendo? Podría estar en casa preguntándole lo mismo a mi mujer. Como salgas por esa puerta, planearé cómo matarte y salirme con la mía. No puedo hacer esto con el anillo puesto. ¿Así es como se hace? Esos son profesionales. El símbolo de nuestro amor. Este anillo significa compromiso. ¿Dónde coño está el anillo? Sí. Mamá, mi hija quiere casarse y que seamos felices para siempre. Me parece muy romántico. A mí me parece ciencia ficción. ¿Por qué no los conocemos aún? Nuestra hija se acuesta con su hijo. Eso no nos da derecho a una cena. Mis padres os quieren conocer. De eso ni hablar. ¿Por qué no quieres conocerlo? ¿Qué podríamos tener en común? Vamos a llevarnos todos bien, ya verás. Ya verás. ¿Mamá? Bueno, querida. No sabéis las ganas que tenía de conoceros. Gracias. Perdona, del retraso. Hola. No me mates ahora. Tenemos invitados. Adivina. ¿Qué? Yo soy la invitada. ¿Alguien quiere una copa? ¿Sí? ¿Estás enamorado de mi esposa? ¡No! Mierda. ¿Qué pasará cuando llegue el día en el que no recordemos lo bueno que nos dimos el uno al otro? ¿Nosotros les hemos hecho esto? Sobre todo tú. ¡Volviendo verlo! ¡Volviendo verlo! ¡Volviendo verlo! Así que las ganas que nos dimos el uno al otro–